Hola, soy Adrián y te voy a contar para Canal E, noticias del mundo del cine. La semana pasada te comentamos que se había alargado lo que es la venta anticipada para Capitán América Civil War. Ahora se han agregado funciones de preestreno el miércoles previo al día del estreno oficial en todas las salas de corrientes. Así que estate atento y elegí tu sala de preferencia para disfrutar de uno de los estrenos más esperados del 2016. Y otro grupo que está volviendo en breve a la pantalla grande son los X-Men que en mayo están trayendo nuevas películas y que recientemente hemos podido ver el último trailer en el cual despegan toda la acción que seguramente vamos a ver a lo largo de la película y sumando una sorpresa. Soy Adrián y la semana que viene te voy a traer más noticias del mundo del cine para Canal E.